Hola y bienvenido a una nueva micro reseña donde hemos estado explorando la filmografía del director neosarandés Peter Jackson. En esta oportunidad estaremos visitando la tercera película del cineasta, estrenada en el año 1992, Brain Dead o tu madre se ha comido mi perro en español, la cinta que cierra la trilogía Gord de Jackson, que comenzó en el año 1987 con Backtesting, a la que le siguió Meet the Feebles en el año 1989, y terminaría con Brain Dead en el año 1992. Considerada una de las películas más sangrientas de la historia, tu madre se comió mi perro sería hasta el año 1992 la película más costosa del director, costando 3 millones de dólares. En esta ocasión Jackson seguiría siendo fiel a su humor negro, imágenes grotescas y excesiva violencia, usando movimientos de cámaras dinámicos y son dramáticos, pero para este trabajo el cineasta tomaría inspiración de historias del cine clásico, como King Kong, Psicosis y múltiples cintas de zombies, también de películas de aventura como Indiana Jones. Ahora te contaremos un poco de qué trata esta cinta. Brain Dead, inspirada en los años 50, narra la historia de Lionel Cosgrove, que vio con su controladora madre en un pequeño pueblo. Lionel conoce a Paquita, una joven que queda completamente enamorada del chico, y con la que quedará ligado a través de una profecía. Un día durante una cita de ambos en un zoológico, la madre de Lionel es mordida por un raro espécimen llamado Monorata de Sumatra, que infectará a la madre de Lionel de un extraño virus, que la comenzará a convertir en un zombie, y a su vez hará que el virus se expanda por el pueblo, en esencia una típica película de zombies. Lo interesante de esta propuesta radica en el trasfondo que le da el director, porque si Ben es una cinta más de zombies, Jackson explora la tóxica relación entre una madre controladora y su hijo sumiso, incapaz de relacionarse con otras personas y de tomar decisiones por sí solo, mostrándonos de forma gráfica y metafórica lo insana que pueden llegar a ser este tipo de relaciones entre madre e hijo. Tu madre se comió a mi perro es una película digna para los amantes del cine de zombies, con violencia muy gráfica, humor muy grotesco y una crítica muy clara a las relaciones entre madre e hijo. Si el video te gustó, no te despegues para seguir explorando la cinta de este aclamado director. Recuerda regalarnos un like y seguirnos en todas nuestras redes sociales.